San Juan Bosco, aquel gran educador de niños, de jóvenes y por eso pues es un santo patrono de la juventud decía que había tres clases de jóvenes, tres clases de niños tantos niños y jóvenes vio pasar en su oratorio entraban y salían y pues muchos se transformaban llegaban de ser pues niños sin amor a Dios y llegó a sembrarse aquella semillita de la doctrina llegó a sembrarse aquella semilla en su corazón del amor a Dios y creció muy grande pues decía que había tres clases de niños dice veo en las escuelas niños buenos, niños malos y niños ni buenos ni malos ¿qué significa eso? pues que a veces se portan bien, a veces se portan mal o se portan de acuerdo con quien se juntan bueno ustedes niños que van a ser en unos momentos más su primera comunión tengan en cuenta esto ¿qué clase de niños van a ser para otros niños? o sea ¿qué clase de amistad van a ofrecer a otros niños como ustedes? ¿van a ser niños de mala voluntad? ¿que los inviten a mentir? ¿que los inviten a robar? ¿que los inviten a hacer alguna otra fechoría? espero que no jamás lleguen a a permitir que dejarse envolver la mala voluntad en su corazón para esto han aprendido en el catecismo muchos recursos que tienen a su alcance está la oración que ya desde antes del catecismo espero que sus padres pues los hayan enseñado oraciones básicas que hayan rezado en su casa cuando se levantaban cuando se acostaban en la noche durante el día el santo rosario otro recurso que tienen pues ahora de aquí en adelante pues también la confesión han aprendido ustedes en el retiro que tuvimos cómo hacer una buena confesión y cada vez sacar más provecho más fruto más gracias así que no van a ir a la confesión no más para que se les perdonen los pecados sino también con cada vez con una mejor disposición pues para recibir además del perdón de sus pecados pues también gran abundancia de fruto de gracia y también además de tener a su disposición este recurso del perdón de Dios por medio de la confesión de aquí en adelante pues también de la de la comunión es un acto muy solemne muy especial la primera vez que se recibe a nuestro Señor sacramentado de ahí que se hace una ceremonia tan especial como la que estamos teniendo en estos momentos y de la cual se han preparado todo el curso del catecismo pero no es la única no es ni debe de ser la única comunión en su vida es la primera de muchas que espero que también sigan recibiendo a nuestro Señor sacramentado por eso hay que seguirse preparando hay que seguir preparando con esos actos de fe de esperanza y de caridad cada vez que se van a acercar a la sagrada comunión y como aconseja San Pablo examine cada quien examínese cada quien antes de comulgar no vaya a ser pues que uno coma y se beba su propia condenación o sea comulgar estando con conciencia en pecado mortal ese gran deseo de comulgar pues lo va a llevar a uno primero a confesarse a limpiar su conciencia y hacer un buen propósito de enmienda de esos pecados que trae en la conciencia para que después entonces si puede hacer una buena comunión y después de recibido el sacramento de la confesión hay que cuidar como oro molido esa gracia que se recibe porque como vimos el pecado mortal da la muerte a la alma y qué tan importante es vivir en gracia pues además de que van a cuidar ser no de los malos amigos que inviten a robar o a mentir u otras fechorías sino que van a buscar ser de los buenos amigos que inviten a rezar que inviten a hacer una buena obra que inviten a hacer alguna mortificación porque el pecado mortal además de matar el alma pues nos ganamos gratis un boleto para el infierno y no es nada agradable el infierno había había algunas personas que como que les daba cosa explicar a los niños esto del infierno dicen cómo es que le vamos a decir que es un lugar de tormento cómo es que le vamos a decir que es un lugar de que ya no se puede salir cómo es que le vamos a decir que es un lugar donde ya no van a poder ver a dios no van a poder gozar de su presencia no van a poder amar a dios con todo su corazón pero ante esas inquietudes decía otra persona pues quien ama tanto a los niños la virgen maría pues ella aún amando tanto a los niños pues les mostró nada más y nada menos cómo es el infierno a tres niños a Jacinta a Francisco a Lucía a esos tres niños que iban a coba de iría allá en Portugal ellos todos los días iban a recoger sus rebaños por aquellos campos y que se encuentran una señora muy bonita y los invita a rezar el rosario los invita a hacer mortificación por los pecadores por la conversión de los pecadores y ellos pues como eran niños no entendían muchas cosas pero ella les mostró a dónde van los pecadores que no se quieren arrepentir a dónde van los pecadores que mueren en su pecado y no le piden perdón a Dios les mostró al rojo vivo pues cómo era cómo es y cómo va a seguir siendo el infierno y me parece sorprendente cómo es que veo me ha tocado ver fotos de esos tres niños y pues aunque pasaron días o meses tal vez años de esa visión pues aún en fotos pues se ven los niños con los ojos así muy grandes de verdad como que quedó bien plantado esa visión y por eso después de esa terrible visión pues no se les hacía nada hacer mortificación por los por la conversión de los pecadores rezar el rosario pidiendo por la conversión de los pecadores y también para que a ellos preservara de que siguieran siendo buenos niños así que que no la pensemos dos veces pues ni modo para decirles la realidad y la realidad completa y la realidad completa además de lo terrible que es el infierno que es el castigo de los tormentos y el peor castigo no poder ver a Dios no poder amarle no poder gozar de su presencia hay otra parte de la realidad que es el cielo donde donde si se le puede amar a Dios pero hay que empezar a amarle aquí por eso es que no se les olvide todas las enseñanzas del catecismo y el primer mandamiento que dice amarás a Dios sobre todas las cosas pues que cada día crezca su amor a Dios para que empiecen amar a Dios en esta vida y continúen amando a Dios sin fin en la otra vida no se les olvide pues esos recursos que han aprendido en el catecismo la oración como medio de recibir muchas gracias de pedir por otras personas los sacramentos que van a poder seguir recibiendo confesión y comunión las mortificaciones para seguir pidiendo la conversión de los pecadores empezando por uno preservarse del mal las buenas obras ahí están las obras de misericordia que es un resumen perfecto de muchas cosas más que podemos hacer son siete corporales siete espirituales pero están encerradas muchas más que podemos hacer así que no se les olvide este otro recurso que es las buenas obras y todo pues para pedirle a Dios todos los días pero en especial en este día tan solemne para ustedes para sus papás para sus hermanos que es el día de su primera comunión que Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen María los preserve de ser buenos niños y de que cada día sean mejores niños que cada día crezca su amor a Dios de que cada día crezca su fe su esperanza pero sobre todo ese amor a Dios que va a hacer que tengamos a Dios en el corazón y que después de esta vida lo sigamos teniendo gozando de su presencia en el reino de los cielos así sea en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén